Hola, hoy es viernes 21 de junio del 2019, les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del petróleo WTI. El petróleo WTI vemos que encuentra una zona de soporte alrededor del 5068. En esta zona forma lo que aparenta es un patrón de doble suelo donde el precio visita dos veces esta misma zona o aproximadamente la misma zona. Vemos que regresa hacia arriba, rompe por encima de este máximo en medio de estos dos mínimos, el cual es la línea de confirmación del patrón de doble suelo. Al aumentar su impulso alcista por encima de este nivel, el precio rompe por encima del 56.00 y llega a la media modelo exponencial de 55 días alrededor del 57.67, zona que podría actuar como resistencia para el petróleo WTI. Sin embargo, el impulso alcista todavía se mantiene y es posible que intenten ir a visitar la media modelo exponencial de 200 días alrededor del 59.00. Por encima de este nivel, su próximo nivel de resistencia podría ser el número entero del 60.00. Todavía se mantiene este cruce de la muerte sobre el gráfico diario, por lo tanto es posible que el petróleo encuentre algún tipo de resistencia en esta zona e intente regresar con su tendencia bajista. Sobre el gráfico semanal podemos ver la fuerte subida durante esta semana, pero también podemos ver que en la zona del 60.00 se encuentra la media modelo exponencial de 200 semanas, la cual podría contribuir a que esta área se convierta en una buena resistencia para el petróleo WTI. Para que se mantenga la tendencia al sistema en el petróleo WTI a largo plazo, el precio debería romper por encima del 66.00 y tal vez viniera a visitar el 70.00. De lo contrario, de regresar hacia abajo y romper por debajo del 50.68, el precio podría venir a visitar el 49.00. ActiveTrade ha decidido extender su promoción de cero comisiones en las acciones que se operen en la plataforma ActiveTrader hasta el 23 de septiembre. Recuerden que es cero comisiones en los CFDs de acciones sobre la plataforma ActiveTrader sin ningún cargo sobre las acciones europeas. En las acciones estadounidenses solo hay que pagar un pequeño recargo de un euro al mes.